Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Trancini. Día 31. El cambio. Mi unión con Cristo. Parte 1. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. Efesios 5.30-32 Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Este fue el pacto que hicimos mi esposa y yo el día que decidimos casarnos. Sinceramente, ninguno de los dos tenía demasiado. Yo era el dueño de un pequeño automóvil rojo, al que llamábamos Batata, no precisamente por sus sobresalientes características. Mi esposa trabajaba y tenía algunos ahorros. Sin embargo, después de la boda, mi automóvil pasó a ser de su propiedad, y su dinero pasó a ser mío. ¿Por qué sucedió esto? Por causa de un pacto que hicimos el 17 de junio de 2005, que se llama Unión Matrimonial. ¿Qué es lo que sucede después de esta unión? Dos personas se fusionan en una. ¿En qué sentido? Por lo menos en tres. A nivel legal, se unieron nuestros patrimonios y nuestros apellidos. A nivel físico, se unieron nuestros cuerpos. Su cuerpo pasó a ser mío, y mi cuerpo pasó a ser de ella. Como dice 1 Corintios 7.4. Y, a nivel espiritual, nos comprometimos a formar un vínculo emocional único y exclusivo entre ambos. Yo le entregué mi corazón a ella, y ella me entregó su corazón a mí. ¿Puedes ver lo que sucedió? Pero, desde el 17 de junio de 2005, el sentimiento de mío y tuyo se transformó en nuestro. El batata dejó de ser mi automóvil y pasó a ser nuestro automóvil. Sus ahorros dejaron de ser sus ahorros y pasaron a ser nuestros ahorros. Lo mismo habría sucedido si ella hubiera tenido deudas. Sus deudas hubieran sido mías. Nuestra historia no es demasiado llamativa. De hecho, es bastante común, ¿no es cierto? Dos personas, en una situación social y económica relativamente similar, forman un nuevo vínculo. Una nueva unión. Pero, piensa qué distinto fue el caso de Leticia Ortiz, la actual reina de España. ¿Sabes a qué se dedicaba antes de casarse con el rey Felipe VI? Era periodista. Trabajaba para una cadena de televisión. Ahora piensa unos instantes en el cambio de estatus que ella experimentó producto de su unión con Felipe. ¿Era noble? No. ¿Tenía algún derecho a la corona y a ser considerada reina de España? No. ¿Podía entrar y salir a su gusto del Palacio de la Zarzuela en Madrid? No. ¿Podía disponer de los bienes reales? Tampoco. Sin embargo, ¿qué sucedió en el mismísimo instante en que ella se unió en matrimonio con Felipe? Todo lo que era de él pasó a ser de ella. El día que tú y yo nos convertimos, sucedió algo similar. Dios no nos ofreció un simple indulto como puede ofrecer un rey o un presidente. Dios nos unió a una persona, su hijo. Al unirnos a él, Pablo nos informa que sucedió lo mismo que sucede en toda unión matrimonial. Todo lo suyo pasó a ser nuestro, y todo lo nuestro pasó a ser suyo. Las implicaciones de esta verdad son enormes. La primera que debemos mencionar es que el novio, Jesús, absorbió todas nuestras deudas. Todas. Pero no solo eso, sino que además, por estar unidos a él, nos dio el acceso pleno a su infinita riqueza. Como nos deja ver 2 Corintios 5.21, todo lo que era mío, mi pecado, pasó a ser de él, y todo lo que era suyo, su justicia, pasó a ser mío. De esta forma, desde el día de nuestra conversión, nuestro estatus delante de Dios ha cambiado para siempre. Desde ese momento, y hasta que el Señor vuelva, estaremos siempre unidos a Jesús. Amor incondicional, oraciones contestadas, intimidad con el Padre, todo en nuestra vida espiritual es resultado de esta unión. Aunque nos cueste interiorizarlo, por estar unidos a Cristo, todos sus privilegios son nuestros. Ahora somos aceptados, no en el Palacio de Madrid, sino en el Palacio Celestial. Ahora tenemos acceso, no al trono de España, sino al trono de Gracia. Ahora tenemos confianza, no para tener intimidad con el Rey Felipe, sino con el Dios del Universo. Ahora somos herederos, no de una corona corruptible, sino de una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos. Al estar unido a Cristo, soy todo lo que Él es, y tengo todos los privilegios que Él tiene. Y puesto que nada puede desunirme de Él, nada ni nadie puede quitarmelos. Para orar y meditar a lo largo del día. ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo me evalúa? ¿Qué determina su trato hacia mí? Si quieres acceder a más recursos relacionados con el Ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com www.cambiosprofundos.com Gracias por ver el video